Hola, mi nombre es Matías. Mi nombre es Emilio. Mi nombre es Ricardo y juntos Hacemos Tandiria. Somos tres amigos que hace un poco más de tres años fundamos una micro cervecería en la ciudad de Tandiria. Nuestra responsabilidad es acompañar los productos regionales de alta calidad que produce nuestra ciudad. Gracias a la línea de créditos de Senemprende pudimos cambiar nuestro bloque de producción de 500 litros a un bloque de 2000. Eso nos permitió aumentar la capacidad de traducción y tener una llegada más amplia de clientes. Gracias a este impulso pudimos ser fuertes en toda la provincia. Ahora nuestro gran objetivo es poder llegar a todo el país. ¡Gracias por su nación!